Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos ya en el domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario. Estamos en el mes de la Biblia y es importante que nosotros pongamos atención a la Palabra de Dios. A diario escuchamos y vemos noticias en los medios de comunicación relacionadas con la violencia, el crimen, la guerra y la inseguridad. Estas seguirán propagándose mientras sigamos consumiendo expresiones de brutalidad de las que el ser humano es capaz incluso de forma premeditada. El poeta Rubén Darío escribió Los motivos del lobo, un poema escrito en París en octubre de 1913. ¿Y por qué menciono a este poeta Rubén Darío y a su poema Los motivos del lobo? Porque en este poema Rubén Darío logra dibujar un cuadro de varias interrogantes, sobre todo al final cuando la fiera salvaje responde a la pregunta de Francisco el santo de Asís sobre el por qué volvió al mal después de una permanencia pacífica en el convento de Gubbio. En el poema, el corazón de Liz representa la pureza y bondad de San Francisco de Asís. El lobo representa la violencia y el mal en contraposición a la bondad de San Francisco de Asís. El lobo, como toda bestia salvaje, ataca cuando tiene hambre o se siente amenazado. En cambio, el ser humano es capaz de agredir y dañar por cualquier motivo y hasta sin ningún motivo. El ser humano asesina por admisión de poder, dominio o dinero. Esta es la triste realidad humana, cuando pierde sus valores, cuando rigen los criterios del materialismo salvaje, cuando el tener y el poder son las metas más altas, cuando bajo un falso concepto de libertad se actúa al antojo, cuando los valores dependen de la mayoría, muchas veces manipulada, y cuando se pierde el mínimo respeto a Dios y al prójimo. Tales actitudes son caldo de cultivo para muchos males, proyectan venganzas y cierran el paso al perdón. Se olvida que violencia engendra violencia, y que la ley del talión, aquella ley que dice ojo por ojo, diente por diente, ha sido superada por las enseñanzas de Jesús, cuando Jesús nos enseña el perdón y la reconciliación, que son las únicas capaces de abatir, de acabar la espiral de violencia. El corazón humano está tentado por el rencor, el odio y la venganza, que nublan la razón, endurecen las entrañas y generan maldad. El libro del Siracide o Eclesiástico, en el siglo II antes de Cristo, se refería al rencor y a la ira como cosas abominables, a las que el pecador se aferra e invita a perdonar las ofensas del prójimo y pregunta con razón. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir salud al Señor? El que no tiene compasión de su semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Esto es un descaro, una falsedad e incongruencia. Jesús nos enseña el perdón, que es difícil, pero absolutamente necesario, ya que posee una enorme fuerza sanadora capaz de transformar la vida. El perdón y el amor, que incluye a los enemigos, son características fundamentales de los discípulos de Jesús. Amar a los que nos aman y nos tratan bien, no tiene mayor dificultad ni mérito, pero amar a quien nos ha ofendido requiere virtud heroica y grandeza de corazón. Escuchamos en el Evangelio como Pedro se acerca a Jesús para preguntarle, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y añade Pedro, quizás deseando quedar bien, hasta siete veces. El siete era símbolo de plenitud, pero la respuesta de Jesús va más allá. No sólo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Esto significa siempre. Y lo ilustra Jesús con una impresionante parábola. Un rey ajusta cuentas con sus siervos. Destaca el que le debía una cantidad estratosférica y, por tanto, no tenía con qué pagar. Suplica al rey que se compadece y le perdona lo que debía. Entonces sucede lo sorprendente. El siervo apenas perdonado obliga a un compañero suyo a pagarle lo que le debía y que era mucho menor de lo que él debía a su rey. Al recibir la denuncia de esta incoherente forma de actuar, el rey cambia su decisión. Los contrastes son fuertes. Mientras el rey es clemente y compasivo, el siervo deudor es intolerante y déspota. Frente a la exagerada cantidad de 10.000 talentos, 100 denarios resultaban poco. Las palabras que piden indulgencia son exactamente las mismas en ambos casos. Pero mientras que las del primero se encuentran con una respuesta favorable, las del segundo no son escuchadas. En tiempos de Jesús, un talento equivalía a casi 35 kilogramos de plata. 10.000 talentos era una suma exorbitante en contraste con los 100 denarios que correspondían al jornal de un día. La parábola funciona como una conclusión de todas las instrucciones que Jesús da a los discípulos acerca de la vida comunitaria. Y esto lo hace presente Mateo en el capítulo 18 de su Evangelio. El perdón es actitud esencial e imprescindible del genuino discípulo. 70 veces 7 entra en la dinámica del camino de perfección al que está llamado el discípulo como el Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos. El perdón otorgado de corazón puede restablecer y reconstruir la comunidad dañada por la ira, el rencor y la venganza. El perdón es un don que procede del Padre rico en misericordia. Recordemos que Jesús dice que hay que ser perfectos como el Padre celestial es perfecto. El Padre celestial que nos demuestra misericordia siempre y que también nosotros debemos de aprender a ser misericordiosos siempre. Quien se siente amado y perdonado por el Dios compasivo y misericordioso como dice el Salmo 102 es capaz a su vez de amar y perdonar a su prójimo. Lo que significa tratar como Dios lo trata y aprender a perdonar las ofensas sabiendo que el perdón que brindamos nunca se podrá equiparar al que Dios nos otorga. Queridos hermanos, queridas hermanas, cuando rezamos el Padre nuestro decimos perdonan estas ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón que recibimos de Dios y el que damos a los hermanos guardan siempre reciprocidad pero nunca proporcionalidad pues la misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios no tiene límites. La experiencia del amor de Dios vence los deseos de venganza y conduce a construir un nuevo mundo donde reine la reconciliación y la paz. Si de verdad vivimos o morimos para el Señor como dice San Pablo necesitamos aprender a perdonar. Queridos hermanos, queridas hermanas, que la palabra y la Eucaristía que Jesús nos ofrece por nos fortalezcan y nos alimenten para que podamos romper las barreras de odios y rencores que construimos para protegernos pero que acaban ahogándonos y sofocando nuestro espíritu. Por eso hoy le decimos con mucha fuerza al Señor perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que así sea. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.